Se siente, se siente el TUMIN y se siente quien está contigo y quien no. Y aquel que no te mira a los ojos y que no te sostiene la mirada, no es tu. Siempre y sencillamente está engañado. Y el TUMIN no se le engaña, porque engañamos a nosotros. Porque nosotros somos unos convencieros en determinado momento que queremos ser mismo de los demás. Y en el TUMIN no hay que ser. En el TUMIN somos amigos, somos hermanos. Y como lo dijo claramente Iván, a donde veas tú, aceptamos tú y a donde tú quieras que vayas en la República. Sabes que vas a encontrar a un hermano, porque somos la gran familia turista. Naciones finales, pero qué padre que haya nacido en cada uno de los corazones de todas las comunidades y de todo el Estado, de todo el país. Y que también estemos en la tierra y que también estemos en Italia. Y que así como ellos, también hay otros en otros lugares. Y necesitamos, pues, yo no voy a pedir que fortalecernos, porque fortalecidos estamos. Porque el hecho de estar aquí, significa que tenemos gran fortaleza, que tenemos gran espíritu de compartir, que tenemos un espíritu muy grande. Y lo más importante de todo esto es que creemos en nosotros. Gracias. Gracias.